Eran lleno de ovejas que había en su heredadio Eran lleno de ovejas que untas tortillas Dejo una tarde a contar las tomas Le faltaba una, le faltaba una Y diste en llorón Las botentas inmuebles Dejo en el artístico Y por la montaña A buscar la fué La encontró mi orjando Templando de frío Murió sus heridas Largando en sus brazos Y al red entornió Esa misma historia Tuve 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 Que dice Toda mis ovejas Que labrando están Labrando el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Cristo, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Las potentes hay que Dejo en el a Cristo Yo, y por la montaña A buscar la fuera En cuanto me orando Temblado de frío Cumbrió sus heridas La caro en sus casas Y ángel en cambia La caro en sus casas